Ok, entonces, malditos Mufucus, vencieron mi Tren de Aceros, shit, vamos a usar a Absol, y vámonos, sí, no, ya le faltaban como 5 puntos, quién sabe, pero bueno, vamos a resucitar a Tren de Aceros, eso fue más o menos Bueno, ahora sí puede tener toda la salud, pero, tengo que ver Ok, sí, este es el regreso, shit, espera, ¿sí vine por acá? Ah, fuck, ya se me acabó Mamá, ya nada más me quedan 3 Max Repel Lo bueno es que, what? Otro Pokémon, otro Hariyama, shit Hariyama, ¿qué significa Hariyama? Uy, no lo voy a poder vencer, voy a tener que escapar Sí, porque soy roca metal, entonces tiene doble super efecto en mi, en mi Pokémon No, espera, ya vine aquí, shit Entonces, si tengo que regresar, voy a tener que comprar este, voy a tener que comprar otro Max Repel Más bien varios Max Repel Y para poder buscar bien la salida, o más bien la entrada, la entrada correcta a la Victory Road Déjenme voy de volada, ¿entienden? Volando Creo que aquí venden De hecho, a partir creo del cuarto, este, del cuarto o quinto gimnasio ya puedes comprar puros Max Repel Depende de la tienda, si son pueblitos creo que no Vamos a ver Max Repel, vientos Tengo dos, vamos a comprar unos 8 Otros 10 Vamos a venderle también la Pokébola que me encontré La Ultra Y vamos a comprarle más Pokés Ah, pero este idiota no vende Full Hell Bueno, no hay Pérez, nada más con eso Espero yo poder salir de la Victory Road correctamente De todas formas, ya, ya falta poco Eso sí, falta poquito El problema va a ser encontrar el camino, así que, eh, será mejor que nos apuremos Ok, entonces Vamos a ver Vamos a ver qué hay por acá No mames, que era por aquí No, tengo que salir por aquí, arriba Pero, ¿cómo llego ahí? Ok Vamos a ver Tengo que salir Tengo que entrar por ahí Pero, a ver, vamos a ver la La, este Vamos a ver el túnel de abajo ¿Cómo es? Porque en teoría es por aquí arriba Ahora sí que el camino El camino lo guían los entrenadores Ok, entonces Ok, entonces Sería bueno O más bien sería genial Poder ver que, por ejemplo Cuando tienes que utilizar Boulder Traer tu Pokémon a un lado Como en, este, ¿cómo se llama? Pokémon amarillo Pues estaría de locos Cuidado, no lo vais a shitear Ok, vámonos Vámonos Entonces, bajamos Ya peleamos aquí Por aquí arriba Bajamos Subimos No, por aquí no es Entonces Vamos a bajar Es aquí Debe de ser por aquí Creo que me estoy brincando algo aquí En esta parte del agua Recuerdo que subí Subí Creo que es aquí Oh, fuck Hay una Pokébola Pienso que me va a agarrar el entrenador Y vale que eso Me atrapa un maldito Zableye 44 Oh, shit No sabía que salían Pokémon tan fuertes Yo recuerdo que Salen más fuertes en, este En Pokémon rojo Y Rojo Fuego Y verde hoja Hay Pokémon de nivel 50 y tantos Nomás Eso sí es una Una mentada Odio que usen eso Ataca, tren de acero Ah, shit Pero no a ti Fuck Oh, what? Ah, tiene más, este Más ataque Bueno, es que sí Tiene dos niveles arriba Pero estás frito, maldito Mientras, nivel 43 Sí, pues sí Ok, entonces Ah, y ahí está Acá abajo estaba la La escalera que les decía Entonces ya vi por dónde es Siempre me confundo Tanto aquí Como en La primera región Ah, shit Un dodrio Es un ataque normal, ¿no? Sí Ah, nomás Fue critical Ah, voy a creer Maldita sea Se supone que ese No lo debes de perder Maldito Cámara, tren de acero Te va a ganar un pajarraco Con tres cabezas Ponle galletas Ah, su madre Ok Hijo de su Me odio que hagan eso Los malditos Cámara Cámara Bien, entonces sigue Sigue bajando un poquito Lo malo de ese ataque Es que te puede O paralizar O congelar O este O quemar Entonces Que lo usen tantas veces Sí puede Causar problemas Lo bueno es que Mi maldito Tren de acero Es un maldito Tren de acero Resistente Es como el Tren de Metal Slug Electrode Sí, vamos a usar No Vamos a usar La culera Aguanten, aguanten Ok Vamos a ver Ah, shit Me metí en un grupo Que no quería entrar Vale, shit Bueno, no importa Vamos a descargar Todo lo que hay Y no vayas a usar Autodestrucción Porque me vas a dar En la torre Y oh, fuck Estás frito Toma Bien, dos Bien, dos Entonces, ¿Cuál sigue? Cadabra Vamos a cambiar Por La coneja 3x Va a salir Fucking Cadabra Vientos Lo malo es eso Ah, me la quieres aplicar Maldito Vamos a usar Dive Ah, se me olvida Que ese Tolín Tiene mayor velocidad Se me olvida Lo bueno es que Tiene poca Este, poca defensa Es la desventaja Que tienen los Este Los Pokémon De tipo psíquico De tipo psíquico Bueno, al menos La mayoría Hay muy pocos Contados con la mano Que Shit Resiste Resiste Vientos Que este Resisten ataques psíquicos Digo Físicos Que son bastante Fuertes Como por ejemplo Venganza Que de por si Baja un chingo Es un Este No, es oscuro No puedo usar este Voy a tener que usar Cargón Ya es el único Que falta Además de Coneja 3x Para subir este Nivel Así que si Vamos a usarlo Ah, su mecha No, pues ya estás frito Mi amigo Shiftry Ya para que subes Tu Ataque Bien Bien, entonces Ok, entonces Ya vi por donde Por donde va el asunto Así que Espera ¿Quién se murió? Nadie Pero ya Ahí van Ahí van dos Entonces Este Este mapa Siempre me ha confundido Entonces Lo que tengo que hacer Es bajar la cascada Bajar la cascada Y subir por aquí Porque de hecho Si yo bajé por ahí Si no hay que subir por aquí Sí Ok Entonces Vamos a ver Vamos a ver Qué Pokémon voy a meter Sí Voy a tener que meter A la cascada Y a Coneja 3x Batalla doble Ajá Y allá voy Allá voy Mitchell Y Hale Luna Town Y un Sableye Bien, entonces Voy a tener un poco De ventaja En este momento Oh shit Mi Azumarill Ya se va a morir K'nai Vamos a usar Surf Vamos a usar Flash En Sableye Y Ah, tiene Keen Eye Ah, idiota Toma Light Screen Ok Va a atacar con Feind Attack Ah no Shadow Ball Ah, voy a creer Oh fuck Ok, vamos a ver Si puedo vencerlos Antes de que destruyan Más bien Antes de que Desmayen A uno de mis Pokémon Y allá fue Nomás Un maldito Critical Oh shit ¿Quién sigue? Oh fuck Un Absol Oh vientos Me salvé Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Shit Future Sight Ah no mano Le bajó casi nada Ahora si Ya está frito Mi Mi Azumarill Ok Tiene Psíquica Vamos a Al Cagón Ah Miley Lace Shockwave Toma Esos Absol son peligrosos Así que Lo mejor será atacarlo Primero Vientos Ah no ma Eso es de Jotos ¿Por qué Hace suicidio? Oh fuck Ah No 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 Resiste 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 Ah Ah no ma Que munga Ok ¿Cuál falta? Un Solrock Pues sí Bien Entonces Vamos a ver Si Voy a usar Tren de acero Me voy a dar El lujo De sacar Un tipo Metal Entonces Vamos a usar Fly Y Metal Claw Ah Su Mecha Le bajó Un montón Ah Vientos La acaba De cebar Se acaba De apendejar Ah Vientos Vientos Eso estuvo Rifando No hay Pex No hay Pex Ahorita te vas A ir Uy Mientos Ah What Vámonos Ahora sí Mientos Oh no ma Oh shit Tengo dos Pokémon A punto de morir Y tengo dos muertos Ah Bueno Al menos Es el camino correcto Esa es la ventaja Coneja Vientos Por eso les digo Que utilizar Revival Herbs Son Es buena idea Ok Entonces Vamos a seguir Avanzando Que esta es la salida Ah No ma Otra vez Vamos a ir Un Apex Vamos a usar Surf Y sobrevivió Maldito A su mecha Aún así Me bajó Bastante Ok Mientos Pues bien Lo voy a dejar Hasta aquí Los voy en la siguiente Parte de Let's Play Pokémon Esmeralda Ya estamos cerca Del final De De la Victory Road Espero ya poder salir En el siguiente capítulo Así que Los veo Hasta la próxima Más Gracias.